Me vas a ganar a Willis Ok, vamos a seguir con los ritmos diferentes Ya hicimos el permiso Te pareces como cinco canciones Pero ustedes lo desesperamos Vámonos con otro ritmo rico Deparados o ahora La música no me la cambia La música no me la cambia Mira Vámonos con otro ritmo La música no me la cambia Vámonos con otro ritmo Vámonos con otro ritmo Toma avión con otro ritmo Vámonos con otro ritmo Vámonos con otro ritmo Porque en la noche el camarada ya la cuenta de mí Hablando de casualidad Cuando me lo cae atrás Si cuando el día se motiva con el bajo Yo nunca quiero parar Ponle Un pelito pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Un pelito pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle ¡Bravo! Fuente y comidari, Yankee Saludos, comidari No nos vamos a dejar al campeón que vaya Sabemos que sí se puede